Bienvenidos a este webinar del ciclo de tecnologías emergentes. El webinar de hoy tiene como título la aplicación Kahoot y Quisis. Nuestro recurso para la tarde de hoy es la profesora Nathalie Baez. Buenas tardes profesora, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. La profesora Nathalie Baez Martínez actualmente es profesora de integración de la tecnología de las áreas académicas en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Realizó una maestría en educación del niño con una subespecialidad en enseñanza de la lectura también en el mismo recinto. En estos momentos se encuentra completando un doctorado en currículo y enseñanza con subespecialidad en tecnologías del aprendizaje. Ha sido seleccionada por dos años consecutivos como Microsoft Innovate Educator Expert y tiene una certificación como Microsoft Certificate Educator. Dentro de sus intereses en el área de tecnología se encuentra conocer y explorar plataformas educativas interactivas, creando y desarrollando viajes virtuales, utilizando la tecnología en la sala de clases, programación para niños y niñas, entre otros. Guau, interesante currículo, profesora Baez. Bueno, entonces quiero decirles mi nombre, bueno, es Gloria Durán. Voy a estar junto con Beth Saida, apoyándolos en el chat, llevándoles sus comentarios, sus preguntas a nuestro recurso y cuando ella lo indique, pues también pueden participar abriendo el micrófono. Así que, sin más preámbulos, los dejo con la profesora Baez, que disfruten de este webinar. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí llevando, ¿verdad?, este webinar acerca de dos plataformas que yo utilizo mucho en la sala de clases y que disfruto mucho de crear material en ellas y pues me alegra mucho estar aquí para poder compartirles las mismas. Cualquier pregunta o duda que tengan durante el proceso, me la pueden hacer, ¿verdad?, por el chat. Si me ven mirando de lado a lado es que tengo dos monitores, así que voy a poder ver las preguntas acá en el del medio y entonces acá voy a trabajar la presentación. Así que voy a presentar por aquí rapidito. ¿Me dejan saber si se ve bien la pantalla? Se ve perfectamente. Muy bien. Pues, bueno, en el webinar de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Cajut y lo que es Quiz. ¿Verdad? Así que a mí siempre me gusta comenzar con alguna frase, ¿verdad?, motivadora y esta es una de las que utilizo mucho que es la tecnología es mejor cuando reúne a la gente. Así que el tenerlos a todos y a todas ustedes reunidos aquí hace que, ¿verdad?, la tecnología sea mejor porque podemos compartir nuestro conocimiento y podemos utilizar estas nuevas plataformas en beneficio de nuestros estudiantes o la audiencia en la que estemos trabajando. Ahí está mi información de contacto. Al final también lo tengo en la última plantilla por si tienen alguna duda o pregunta. Pues, luego del taller, en confianza me pueden escribir un correo electrónico. Muy bien, ¿cómo vamos a dividir más o menos los trabajos de la tarde? Pues, nada, la introducción. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la gamificación y la tecnología, ¿verdad?, ya que estamos trabajando con plataformas que propicien, ¿verdad?, el juego en la sala de clases y cómo lo unimos con la tecnología. Les tengo un videíto cortito de lo que es la gamificación para entenderlo un poquito mejor. Luego vamos a conocer un poquito de Kahoot y vamos a explorar la plataforma en línea. Y luego, pues, vamos a, nos movemos a Quizzes, igual exploramos la plataforma y, pues, la reflexión fina. Muy bien, ¿qué es la gamificación? Una definición sencilla, ¿verdad? La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos, ¿verdad?, todo lo lúdico, al ámbito educativo con una meta clara, que es conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o reconversar acciones concretas, ¿verdad? Es llevar el juego a la sala de clases, donde podemos, ¿verdad?, los materiales que estamos trabajando, sea, pues, en el salón o en cualquier otro ambiente, pues, el conocimiento que sea que estemos trabajando, llevarlo de una manera que se haga pertinente y motiva a los estudiantes o la audiencia sobre ese conocimiento, ¿verdad?, aquí. Entonces, voy a presentarles rapidito este video corto, que habla un poquito de lo que es la gamificación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, la cual facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando así una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego realmente funciona, porque consigue motivar a los alumnos, desarrollar un mayor compromiso e incentivar el ánimo de su operación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos. La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más utilizadas son Acumulación de puntos, escalado de niveles, obtención de premios, regalos, clasificaciones, desafíos y misiones o retos. Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Algunas de las técnicas dinámicas más utilizadas son recompensa, estatus, logro y competición. En función de la dinámica que se persiga, se deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. En resumen, la idea de gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa o objetivo que normalmente componen a los mismos. En el mercado, hay muchas plataformas que simulan entornos con distintas mecánicas, los cuales pueden facilitarnos poner en práctica estas técnicas. En www.compartirpalabramaestra.org podrá encontrar varias prácticas pedagógicas que se han implementado con la gamificación en el aula de clases. Muy bien, pues el video resume un poquito lo que es la gamificación y el hecho de utilizar este tipo de plataformas lúdicas en la educación, promover la motivación en los estudiantes y llevar ese material de una forma que cale más hondo en el estudiantado o la audiencia que estemos trabajando. Entonces, vamos a hablar un poquito de la primera plataforma que vamos a explorar en el día de hoy, que es Kahoot. ¿Qué es Kahoot? Kahoot, ¿verdad? El portal en línea nos explica que Kahoot es una plataforma de aprendizaje basada en juegos, que hace que sea fácil crear, compartir y jugar juegos de aprendizaje o cuestionarios de trivia en minutos. ¿Verdad? En la plataforma creamos pequeños quizzes, ¿verdad? Bien sencillos, son bien fáciles de crear, lo vamos a ver ahora, que los podemos compartir de diversas maneras. Entonces, ¿cómo jugamos un Kahoot? El Kahoot se juega mejor, ¿verdad? En un entorno grupal. Ahora, por ejemplo, que estamos en este ambiente virtual, una manera es a través de una videollamada, ¿verdad? El educador comparte el enlace por el chat o si sea la plataforma de sistema de gestión de aprendizaje que estemos utilizando y los estudiantes pueden entrar y pueden participar de manera grupal. Para unirse al juego se necesita un PIN, ¿verdad? Un número. Un PIN único que la misma plataforma te provee. Los jugadores responden en su propio dispositivo, ¿verdad? El educador controla desde su computador y los participantes contestan desde sus propios dispositivos. Mientras que las preguntas se muestran en una pantalla compartida o en la pantalla del usuario. Esto, de hecho, es una de las nuevas actualizaciones de Kahoot. Anteriormente, Kahoot solamente las preguntas se veían en la pantalla de quien estaba corriendo, ¿verdad? El juego. Pero a principios de marzo, Kahoot hizo una actualización que ahora las preguntas se ven en el dispositivo principal, ¿verdad? El que se esté presentando. Pero los estudiantes o los participantes o los usuarios también pueden ver la pregunta, que es mucho más fácil. Porque, pues, antes era un poquito complicadito el tener que ver solo la pregunta en la pantalla grande. O, por ejemplo, si era, pues, en la videollamada, pues, ver la pregunta en la videollamada y tener que contestar, ¿verdad? Sin ver la pregunta era un poquito complicado. Pero ya se realizó esa actualización. También, además de los juegos en vivo, se pueden enviar los desafíos que ellos llaman los challenges de Kahoot para que los jugadores lo completen a su propio ritmo. Por ejemplo, de una tarea o entrenamiento remoto. O sea, que lo podemos trabajar en grupo. Pero también ellos tienen una opción donde podemos enviar un enlace que se puede utilizar para que los estudiantes repasen o como una tarea de manera individual. Así que tenemos esas dos opciones. Tres beneficios de utilizar Kahoot en la sala de clases son la participación estudiantil. Por experiencia propia, ¿verdad? Cada vez que vamos a utilizar Kahoot en el salón, ¿verdad? O en la videollamada, pues, los estudiantes se emocionan mucho. Están súper dispuestos a participar, a demostrar su conocimiento. Les encanta trabajar con la plataforma. Así que es una plataforma colorida que llama la atención y una manera súper buena de repasar ese conocimiento que trabajamos en la sala de clases. Igual, la motivación y la pertinencia. Vivimos en un mundo digital, ¿verdad? Así que todas estas plataformas digitales atraen a los estudiantes y a los usuarios. Así que se motivan más a participar y tratar de sacar bien las preguntas y demostrar lo que han aprendido. Así que eso es otro de los beneficios. Y en el portal en línea de Kahoot nos explica que este tipo de juegos también ayuda a reducir la ansiedad en los estudiantes. Ya que hay algunos estudiantes que se ponen a veces muy nerviosos si tienen que contestar una pregunta frente a todo el grupo, se ponen en tensión. Kahoot es una manera de demostrar ese conocimiento de una manera, ¿verdad? El estudiante contesta la pregunta, va acumulando los puntos, ¿verdad? Se da confianza, se siente, ¿verdad? Confía en sí mismo. Así que esos niveles de estrés se reducen cuando estamos trabajando en clases. Así que vamos a explorar Kahoot. En el día de hoy yo les voy a mostrar cómo abrir una cuenta. Les voy a enseñar la plataforma, la página de internet, la plataforma en línea, cómo creamos un Kahoot y cómo funciona, ¿verdad? Más o menos el compartirle a los estudiantes el enlace y los reportes que nos da la plataforma y todo eso. Yo les voy a compartir por el chat el enlace a la página por si les interesa en el mismo, ¿verdad? En el mismo ritmo que yo les voy mostrando cómo abrir la cuenta, pueden tener una pestañita al lado del Google Meet y pueden ir abriendo su cuenta o viendo la plataforma. Yo la voy a presentar acá también, pero si desean pues abrir su cuenta y todo eso a la misma vez, pues lo podemos hacer. Muy bien. ¿Ven la plataforma de Kahoot por aquí, verdad? Sí, la estamos viendo. Muy bien. Pues esta es la plataforma de Kahoot, la dirección es kahoot.com y cuando entramos al portal en línea, pues tenemos varias opciones, ¿verdad? Ellos nos dan los enlaces para abrir la cuenta, tienen artículos, artículos, por ejemplo, de usar Kahoot en la escuela, en el trabajo, en la casa, Kahoot Academy, ¿verdad? Para los educadores que quisieran sacar una certificación en Kahoot lo pueden hacer, explican más o menos cómo funciona el Kahoot, la plataforma, para qué funciona, ¿verdad? Para crear, cómo se comparten los juegos, cómo se juega y algunas estadísticas, ¿verdad? Y comentarios de personas que han utilizado la plataforma. Entonces, ¿cómo abrimos una cuenta? Aquí en la plataforma vamos a ir al botoncito verde que está a la derecha que dice Sign Up. Es bien sencillito. Lo primero que te pregunta, ¿verdad? Es cómo va, qué tipo de cuenta vas a utilizar, si va a ser de maestro, de estudiante, de una cuenta personal o profesional. Pues en este caso vamos a seleccionar de educador. Y entonces te pregunta que describa tu lugar de trabajo, si es en una escuela, si es Higher Education, que es, ¿verdad?, a nivel universitario, si es administración escolar o es de negocio. Así que podemos escoger, ¿verdad?, el área que más, ¿verdad?, le llame a usted, ¿verdad? Así que vamos a escoger escuela por aquí. ¿Y cómo creamos la cuenta? Yo les recomiendo que utilicen su cuenta institucional para abrir la cuenta. Yo voy a utilizar otro email porque ya yo tengo con mi cuenta institucional y quería que dieran la plataforma primero sin todos los cajus que ya yo he diseñado para que, pues, no se abrumen porque la plataforma para crear a veces como que abrumo un poquito, sino para que la vean un poquito más clara. Así que si va a utilizar su cuenta institucional simplemente puede ir a donde dice Continue with Google o Continue with Microsoft, cualquiera de las dos puede entrar y selecciona su cuenta institucional y la misma plataforma directamente le crea la cuenta. Por ejemplo, yo voy a utilizar una cuenta personal, así que voy a Continue with Google, le va a abrir una ventanita para que usted escoja la cuenta que quiere utilizar. Yo selecciono por aquí, le va a pedir su password y rapidito ya entramos a la plataforma. Cajute es una plataforma, es gratis, ¿verdad? Pero muchas de estas plataformas en línea educativa son gratis, pero tienen planes, ¿verdad? Los que ellos llaman los pros o los premiums, que por alguna cantidad de dinero en mes, pues, tienes más opciones al desarrollar el quiz o el juego, ¿verdad? La cuenta básica en Cajute es muy buena, tiene todas las características básicas, puedes crear los juegos y enviarlos y llevarlos a cabo, lo que ellos llaman host. Pero solamente tienes dos opciones de preguntas que son, o preguntas de selección múltiple o de cierto y falso. Ya en las otras cuentas, pues, tienes más opciones, pero vamos a empezar con lo básico, que son, pues, esas preguntas de selección múltiple o las de cierto y falso. Así que cuando le salga a esta pantallita, le damos Continue for Free. Y rapidito nos lleva a la plataforma de trabajo. Aquí es donde vamos a trabajar y crear nuestros cajos. Rapidito nos sale una ventana dándonos la bienvenida a la plataforma, así que entramos nuestro nombre. El username, ¿verdad? Que va a utilizar igual, es un nombre de usuario sencillo para la plataforma. Yo voy a dejar ese mismo que me provee la plataforma y puedo, ¿verdad? Escribir el país o la región. Así que escribimos Puerto Rico. Con la opción de Educación Superior y no le da la opción gratis. Yo he trabajado, yo siempre selecciono Escuela. Puedes seleccionar Escuela, ¿verdad? Por ahora. Y te va a permitir crear los cajos. Con el área de Escuela y no va a tener problemas por ahora. Así que escribimos por aquí. Puerto Rico. Y le damos Save and Continue. Si no funciona, le damos Maybe Later. Y esa es información que podemos añadir luego. Pues esta es la plataforma de trabajo. Por eso les dije que al principio como que abruma un poquito porque tiene muchas cajitas y muchas áreas. Pero en realidad es súper sencillo y súper, lo que llaman insert friendly para trabajar. Así que vamos a empezar con el menú que está aquí en la parte superior. Tenemos cuatro opciones. Tenemos aquí Home, que es el hogar. Que es donde tenemos el área de inicio de la plataforma de Cahoot. Aquí en esta área, a la izquierda, en la primera cajita, lo que tenemos es la información de nosotros. Es nuestro nombre de cuenta, el plan al que estamos unidos, ¿verdad? Y los intereses que eso lo podemos trabajar después. Bueno, esta cajita de Challenges in Progress, esto aquí usted lo que va a ver es la lista de los Cahoot que actualmente usted ha enviado a los estudiantes o a los usuarios de tareas. Porque la plataforma te da algunos días, ¿verdad? Tú puedes seleccionar los días en los que ese reto va corriendo y que ellos tienen la oportunidad de llenarlo. Así que en esa cajita, pues, te va diciendo los retos que tienes activos en la plataforma. Aquí, pues, te da información más de la plataforma. Aquí hay artículos. También de la misma compañía, hablando de aplicaciones, maneras diversas de jugar el Cahoot en la sala de clases. Cada vez que ellos hacen una actualización, pues, ahí te dan la notificación y te dan información sobre esa nueva actualización. Por ejemplo, aquí ya añadieron dos idiomas más a la aplicación y ese tipo de información. Aquí en esta cajita son los Collections. Cuando tú creas tus Cahoot, tú puedes crear diversas colecciones. Por ejemplo, si estamos hablando de la clase de estudios sociales, tal vez tú puedes dividir los Cahoot que has creado por colecciones. Entonces, geografía, geología, los Taínos, ves, que puedes hacer como carpetas donde puedes organizar los Cahoot. Y se hace más fácil, pues, tenerlos disponibles. Aquí en esta área tenemos, ¿verdad? La opción de crear el Cahoot y la opción del Cahoot Academy, que es como unos cursos que te dan la oportunidad de tomar para obtener un certificado como educador con Cahoot. Así que esa es la plataforma básica. Si vamos aquí al área de Discover, aquí están una gran cantidad de Cahoot que ya han creado otros educadores que están disponibles para utilizar en la sala de clases. Vi que alguien tenía una preguntita por ahí. Sí, la participante Loida Nieves decía que abrió su cuenta como institución de educación superior y no le daba la opción gratis. Ah, ok. Pero, ¿lo pudo encontrar finalmente o no le dejo crear la cuenta? Sí, ok, super. Ok, veo una manita digital levantada por ahí. Sí, la participante Rosana Torres puede habilitar el micrófono para preguntar. Ah, no, parece que la había levantado por error. Ok, no hay problema. Pues en esta área de Discover, aquí tenemos muchos Cahoot que ya han creado otros educadores que podemos utilizar también, que están disponibles para utilizarlos, ¿verdad? Nuestros Cahoot, cuando los creamos, ¿verdad? En la cuenta gratis, son públicos. Así que al crearlos y publicarlos, quedan en la plataforma de Cahoot, también para que otros educadores, si hacen una búsqueda en el tema en específico, de cuál es nuestro Cahoot, lo van a poder encontrar y lo pueden utilizar también. Bien, ajá, veo otra manita digital levantada por ahí. Sí, la participante Marisol Joseph puede habilitar el micrófono para preguntar. Hola, saludos a todos, Nathalie. Sí. La página me da, en la página principal, cuando voy a home, hay un espacio a la izquierda que dice, Complete Your Application to Become a Verified Educator, ese Complete Application lo tenemos que hacer para poder usar la plataforma. Ah, el Cahoot Academy Connect. Pues yo entré con las credenciales, yo creé la cuenta con las credenciales de la universidad, y pues justo a la izquierda donde aparece el nombre de uno y el correo electrónico y eso y la filiación, pues hay un espacio abajo que dice Completar Aplicación. Y en esa Completar Aplicación dice que, dice Complete Your Application to Become a Verified Educator within Cahoot Academy. La pregunta es si eso se tiene que hacer o puedo seguir con lo general que tengo. No, no es necesario. Eso es que la plataforma ofrece como unos cursos para convertirse como en lo que ellos llaman como un Cahoot Educator. Y la aplicación es como para entrar al programa y pues conocer más, pero para usar la plataforma como tal no es necesaria la aplicación. Ok, gracias. Pues aquí, como les había dicho, en el área de Discovery, pues aquí tenemos muchos Cahoot que podemos utilizar, de películas, de temas, de, lo dividen por materias también, de historia, de ciencias, de inglés. Muchos de los que vamos a ver aquí pues están en el idioma inglés, pero si buscamos un tema en específico, por ejemplo, aquí en la barrita de búsqueda, tal vez podemos escribir Planeta Tierra. Damos Enter. Y ahí nos muestra Cahoot que ya han sido creados sobre el tema y está en español. Los podemos explorar, vemos si van con el tema que estamos trabajando en la sala de clases y los podemos utilizar sin problema. Si vamos aquí al área de Library, aquí es donde van a estar todos los Cahoot que ya nosotros hemos desarrollado, ¿verdad? Los vamos a ver aquí como a manera de lista, ya después que cuando terminemos aquí en la plataforma nueva que yo creé, voy a ir a mi cuenta institucional para que puedan ver cómo se ven los Cahoot que ya están diseñados. Y todos los Cahoot los vamos a encontrar aquí en el área de Library. Justo al ladito están los Reports. Cahoot, cuando tú lo utilizas en la sala de clases, te da un reporte de los participantes y de las contestaciones, ¿verdad? Cómo se dio la actividad en la sala de clases. Te da una gráfica, te da el nombre de los participantes, te da unos porcientos de preguntas correctas, incorrectas. Yo les voy a enseñar ahorita uno de los reportes para que vean más o menos cómo funciona. Y finalmente tenemos el área de Groups o los grupos, que es que educadores que tengan la cuenta de Cahoot pueden unirse como en grupos educativos y pueden compartir Cahoot entre ellos y ellos. Se crean como estos grupos de educadores donde se conectan a través de la plataforma y pueden compartir sus Cahoot. Y eso lo tenemos aquí en el área de los grupos. Eso es más o menos para conocer la plataforma. Y entonces, ¿cómo desarrollamos un Cahoot? Muy bien. Pues cuando ya entramos con nuestra cuenta y llegamos directo aquí a esta plataforma, aquí en la parte de la derecha tenemos un botoncito azul que dice Create. Así que vamos a ir ahí y le vamos a dar clic. Y entonces te va a dar esta opción. Te da un nuevo Cahoot o te da a escoger dos templates, ¿verdad? Dos modelos de Cahoot para que lo conozcan más o menos. Que este es de conocer a tu maestro o maestra o de asesor informativo. Pero entonces vamos a empezar con un Canva en blanco. Vamos a hacerlo desde el principio. Así que en New Cahoot vamos a escoger Create. Y entonces esta es la plataforma de trabajo para diseñar los quizzes. Muy bien. Aquí a la izquierda, en esta área de aquí, vamos a ir viendo las tarjetas, ¿verdad? Las preguntas que hemos diseñado. Y cada vez que terminemos con una de las preguntas, ¿verdad? Que les voy a enseñar ahora cómo lo vamos a hacer. Cuando terminemos, para añadir otra pregunta a nuestro quiz, pues entonces le damos al botoncito azul de Add Question. Y ahí vamos añadiendo las preguntas que estamos diseñando para el quiz. ¿Bien? Hasta el momento todo el mundo bien, ¿verdad? ¿Sí? No hay duda. Muy bien. Súper. En cualquier momento, si tienen una duda, me dejan saber. Pues aquí tenemos la plataforma, ¿verdad? Vamos entonces a conocerlo un poquito. Aquí, lo primero que... Lo podemos hacer al principio, lo podemos hacer al final. Yo a veces lo hago al final porque al final es que se me... ¿Verdad? Si estoy trabajando un tema en específico, le quiero poner un nombre más llamativo. Pues le pongo el nombre del Cajut al final, pero lo podemos hacer al principio o al final. No hay ningún problema. Aquí es donde dice Enter Cajut Title. Ahí es donde vamos a poner el nombre del Cajut. Si le damos clic, nos va a abrir esta ventanita, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a añadir la información básica de nuestro Cajut. Por ejemplo, a este Cajut le vamos a poner prueba, ¿verdad? Podemos hacer una descripción de qué se trata nuestro Cajut. Este Cajut es acerca de un ejemplo. ¿Verdad? Sencillito. Para describir de qué es el quiz o de qué se trata, para que, ¿verdad? Así como el quiz queda público en la plataforma, pues cuando lo encuentren, pues para que vean de qué se trata. ¿Verdad? Aquí podemos seleccionar dónde lo queremos guardar. Puede ser en la plataforma, lo podemos dejar aquí mismo en My Cajut. Y ahí lo vamos a encontrar porque ahí pues tenemos todos los Cajut disponibles. Aquí, en el Cover Image, podemos escoger alguna imagen que va a ser como la cubierta de nuestro Cajut. ¿Verdad? Cuando fuimos al área de Discover, vimos que tenían como una fotografía. Pues esa es la imagen que vamos a escoger para aquí. Yo voy a escoger una de las que tengo aquí en mi computadora. Aquí, si le damos clic, tenemos dos opciones. Ellos tienen un Image Library o desde nuestra computadora. Si vamos a Image Library, ellos tienen algunas imágenes que son gratis, otras que no están disponibles porque son parte de la cuenta Premium. Pero la otra opción que es, podemos tal vez buscar imágenes en Google, guardarlas a nuestra computadora y la podemos añadir al Cajut. Así que podemos ir al área de Upload Image. Yo tengo algunas imágenes aquí en mi computadora. Y sencillo. Y ahí entonces, ahí está lo que llaman, ¿verdad? La portada o el cover picture de nuestro Cajut. Aquí escogemos el lenguaje en el que va a estar nuestro Cajut. Vamos a poner español. Y aquí podemos seleccionar si es visible para todo el mundo o para mí, ¿verdad? El Lobby Music, esto lo podemos dejar así porque esta es la musiquita que se escucha mientras los estudiantes o los usuarios van entrando al juego. Entonces, ahí toma una musiquita y esa es la musiquita clásica del Cajut que ya los estudiantes identifican, así que lo podemos dejar así. Así que le damos Done. Y ya tenemos como los settings básicos del Cajut. Ahora, para las preguntas. Aquí en esta barra de arriba es donde vamos a escribir la pregunta que va a ver el estudiante o el usuario. Ejemplo. Vamos a ver. Vamos a poner cómo es el clima de Puerto Rico. Ejemplo, ¿verdad? Así escribimos la pregunta, sencillito. Tenemos la opción de poner alguna de las palabras en negrilla. Podemos ponerla en itálico. ¿Verdad? Y aquí estas funciones son más para, también ellos tienen, como matemáticas, también ellos tienen lo que llaman el Math Equation Editor, que lo podemos usar también. Ahí escribimos la pregunta. Entonces, la pregunta puede tener una imagen, ¿verdad? Para ayudar al estudiante a comprenderla mejor o hasta un video. Puede ser una pregunta que, ¿verdad? Queremos incluir un video primero antes de la pregunta y que esa pregunta sea del video o del clip que vieron los estudiantes. Para añadir una imagen, por ejemplo, hacemos la misma dinámica que para el Cover Picture, vamos aquí al botoncito que dice Add Media. Y ahí te da las opciones, ¿ves? Tienes Image Library, que es la que les mostré, que es el catálogo de imágenes que tiene Kahoot, Upload Image, que son las imágenes que tenemos en nuestra computadora, o YouTube Link, que es lo que le había comentado, que si tiene un video de YouTube que quiere compartir en la pregunta, lo puede añadir. Así que vamos aquí a Upload Image, ahí le va a abrir la ventanita de imágenes en su computadora. Voy a escoger una que tengo por aquí. Y ahí la tenemos, ¿verdad? Y ahí ya tenemos la pregunta y la imagen de apoyo para la misma, ¿verdad? Entonces, esta área de aquí es donde van a estar las opciones, ¿verdad? Porque como es selección múltiple, pues en estas cajitas es donde vamos a tener las opciones que va a escoger el usuario o el estudiante. La plataforma te pide, por lo menos que sean, por lo menos dos, ¿verdad? Para escoger, pero puedes añadir hasta cuatro. Y estas opciones pueden ser o en texto o en imagen. La semana pasada, yo trabajando con los estudiantes de kindergarten, desarrollamos un cajuto donde ellos iban a repasar los cuentos que habían leído desde agosto hasta ahora. Y le pusimos la premisa, ¿verdad? Como un resumen cortito del cuento. Y ellos lo que tenían que escoger, en vez de escoger texto, escogían la portada del cuento al que se refería la pregunta, ¿verdad? Que era más fácil para ellos identificar. Yo ahorita se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Pero tiene la opción de que sea o texto o una imagen. Así que, por ejemplo, el clima puede escribir frío, tropical, caliente. Esto es un ejemplo, no es accurate, ¿verdad? Y vamos a poner templado. Ejemplo. Entonces, es bien importante que después que escribamos las opciones, tenemos que en el circulito que está justo al lado de la opción, escoger cuál va a ser la correcta. Así que, por ejemplo, la correcta, pues, vertical. Y nos aseguramos que ese circulito esté seleccionado porque entonces esa va a ser la pregunta correcta y la plataforma va a identificar que esa es la correcta para cuando los estudiantes estén haciendo la actividad. Muy bien. Si queremos, por ejemplo, para enseñarles cómo sería una imagen, vamos a borrar esto aquí de templado. Si en vez de un texto usted quiere utilizar una imagen, pues usted le da el botoncito de, ¿verdad? Cuando usted pone el cursor, si no tiene el cursor encima de la pregunta, no lo va a ver. Pero si pone el cursor, como que mueve el cursor encima de la pregunta, le va a salir el icono de la imagen. Si usted le da clic, ahí le da la opción del Image Library o de Upload Image, que es subirlo desde su computadora. Así que le damos Upload Image. Seleccionamos cualquiera que tengamos por aquí. Y así se vería. ¿Verdad? Y entonces tiene la opción de que sea texto o la imagen. Lo voy a dejar así para que cuando vea el preview, pues vea cómo se ve la diferencia entre texto o la imagen. ¿Verdad? Este menú aquí de la derecha, lo que nos da es la opción de cómo va a ser esa pregunta. Si es una pregunta de quiz, si le damos clic, ¿ves? Tenemos dos opciones. O pregunta en quiz o cierto y falso. En la cuenta gratis, estas son las dos opciones que tenemos. O selección múltiple o cierto y falso. También Cajus Probe, ¿verdad? Si tenemos la cuenta premium, pues pueden ser preguntas abiertas. Pueden ser como si fuera un rompecabezas. Puede ser una encuesta, una nube de palabras. Llega, lluvia de ideas. Así que tienen diferentes opciones. Pero por lo menos la cuenta regular, pues tiene las clásicas. Que es el quiz o el selfie falso. Aquí en time limit es donde vamos a determinar cuánto tiempo va a tener el usuario o el estudiante para contestar la pregunta. 30 segundos, un minuto. Le damos clic. Y ahí me da la opción. 5 segundos, 10 segundos, 20, 30, un minuto, un minuto y medio, dos minutos. Lo máximo son cuatro minutos. ¿Verdad? Si es, por ejemplo, uno de... Si es el, por ejemplo, el video, pues le damos más tiempo para que tenga el tiempo para contestar la pregunta. Yo casi siempre utilizo entre 30 a un minuto. ¿Verdad? Depende del nivel que esté trabajando. Si son más pequeñitos, pues le doy un poquito de más tiempo. Le doy un minutito. Si ya son más grandecitos, pues le doy 30 segunditos. Y depende la pregunta también. Porque si es una pregunta un poquito más complicadita, pues le doy más tiempo para que la analice. Y, pues, pueda organizar sus ideas y contestar. Si es una pregunta sencillita, por ejemplo, una definición de una palabra, pues, sencillito, 30 segunditos. Entonces, aquí los puntos. Esto es los puntos que le va a dar la plataforma por cada pregunta contestada. Está la opción de estándar, que es solo la cantidad regular de puntos. También tiene puntos, ¿verdad? Que sea doble. Si es una pregunta en específico del quiz que usted está diseñando que es bien importante y quisiera darle el doble de los puntos, pues lo puede hacer. O que no tenga puntos ninguna de las preguntas. Aquí lo puede escoger en la opción de no points. Así que lo dejamos aquí en estándar. Y aquí en la cuenta regular, la opción solamente tenemos que sea una opción correcta. Ya en la cuenta premium, pues, puede ser más de una pregunta correcta, ¿verdad? Una de las opciones correctas. Pero en la cuenta regular, pues, es una nada más. Así que lo dejamos así. Entonces, el image reveal en la cuenta regular no está disponible. Esto es, esta imagen que está aquí en el centro, la que utilizamos como que para que la pregunta se entendiera un poquito mejor, que se vaya revelando como poquito a poco. Que mientras ellos van, pues, analizando la pregunta y eso, pues, la imagen como que por cuadrito se va descubriendo. Yo casi nunca utilizo su opción. Siempre lo dejo así en original porque las imágenes que yo comparto en cada una de las preguntas es como para ayudar al estudiante a comprenderla mejor. Muy bien, pues, ahí ya está mi pregunta. Ya está diseñada. Así que vamos para la próxima. Para añadir otra pregunta, voy aquí a la izquierda, en el botoncito azul donde dice Add Question. Esta opción de aquí, de Question Bank, si yo le doy clic, lo que me va a abrir es un menú para buscar preguntas que han diseñado otros educadores que yo puedo añadir a mi CAHOOT, ¿verdad? Igual que en el área del Library, del Discover, ¿verdad? Que puedo utilizar los CAHOOT completos, puedo, en esta área, puedo utilizar preguntas en específico de un tema en particular. Ejemplo, vamos de nuevo con el Planeta Tierra. Yo le doy clic y aquí me da preguntas que han creado otros educadores que yo puedo añadir a mi CAHOOT. Ejemplo, esta. ¿Es la Tierra el planeta más grande? Ah, me gustó esa pregunta. Pues yo vengo aquí y le doy Add. Le doy Close. Y ya, me añadió la pregunta que utilizó ese otro educador. Ya yo la pude añadir a mi CAHOOT porque encontré que es pertinente. Y la puedo añadir. ¿Bien? Sí, entonces yo quiero añadir una pregunta nueva, ¿verdad? En blanco. Voy aquí al botoncito de Add Question y me da la opción. Es que tenemos la opción de Quiz y la de Cielo y Falso. Y, pues, podemos ver las opciones de las que son Premium. Estas que son Slides es como para crear como un tipo de elección interactiva, ¿verdad? Que le damos como una plantilla de información y luego la pregunta. Que eso es una opción también. Vamos a explorar la de Cielo y Falso para que la puedan ver. Y la de Cielo y Falso es relativamente lo mismo, lo único. Y entonces tenemos solamente dos opciones. O Cielo o Falso. Esto no en el idioma, esto no lo podemos editar, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo en español, lo que hacemos es que en vez de seleccionar para cuatro opciones, que sean dos nada más. Y entonces en una ponemos Cielo y en la otra Falso. Si yo me di cuenta, por ejemplo, que quisiera borrar, ¿verdad? Esta, ya no voy a hacer más preguntas. Yo voy aquí, yo pongo mi cursor al lado de la tarjetita y aquí al ladito, a la izquierda, se ve bien chiquitito. Si usted pone el cursor, tiene la opción de un chafaconcito, tiene la opción de Delete. Se pregunta si quiere borrar la tarjetita ya que pues no, no, esa acción no se puede regresar. Le damos Delete. Y listo, ya tenemos nuestras dos preguntas. Muy bien, vamos a suponer que ya terminamos nuestro cajuto. Muy bien, listo. Vamos aquí. Es importante que le demos Done, para que así la plataforma registre que ya terminamos nuestra actividad interactiva. Así que le damos Done y ya lo terminamos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Porque rápido que le damos Done, Cahoot nos devuelve al Home de la plataforma del educador. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a tener aquí, a la derecha, donde dice My Cahoot, o lo vamos a tener aquí, en la parte, en el menú de la parte superior, en Library. Si le damos clic a Library, lo tenemos aquí. Entonces, ya diseñamos el Cahoot, lo tenemos todo listo, como se lo compartimos a los estudiantes. Muy bien. Le vamos a dar clic al Cahoot. Y a la izquierda vamos a tener dos opciones. Tiene la opción de editarlo, si quiere añadirle alguna otra pregunta o algún otro tipo de información, o Play. Para entonces, jugarlo, sea en la sala de clases o en la videollamada o en tarea, de la manera que sea, ¿verdad? Así que vamos a Play. Y esta es la ventanita que nos da la opción. La ventanita de Teach es la ventanita cuando vamos a hacerlo de manera grupal. O Assign, cuando le pedimos a la plataforma que me cree un enlace que yo voy a mandar a los estudiantes o a los usuarios para que lo hagan de manera independiente. Vamos a hacerlo por aquí, en Teach, para que vean cómo entonces es que se lo enviamos. Si, por ejemplo, fuera en un ambiente de videollamada, cómo podemos entonces hacerlo todo junto. Si le damos a Teach, me va a abrir una pestaña aparte, me va a abrir una pestaña aparte de la plataforma del educador en Kahoot, y me va a salir este menú que está aquí. Este es el menú para entonces comenzar el juego. Aquí yo decido cómo va a ser ese juego, si va a ser jugador versus jugador, que es el clásico, ¿verdad? En que cada uno, pues, contesta sus preguntas de manera individual. O grupal, cuando los estudiantes comparten dispositivos, ¿verdad? Este es más bien para la sala de clases, tal vez si no todos los estudiantes tienen una computadora, y hay cinco computadoras, pues, podemos desarrollar el equipo y, pues, podemos jugarlo así. Seleccionamos clásico, ¿verdad? Ay, déjame regresar aquí un momentito. Déjame volver a presentar que se ve, salió por aquí. Ok, ahora sí. Déjame, vi una preguntita por aquí. ¿Se puede editar la pregunta? Sí, 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 vamos, por ejemplo, déjame ir un momentito aquí. Las preguntas de otro maestro, por ejemplo, tenemos aquí la pregunta que añadimos ahorita de la de el planeta Tierra, el más grande. Pues, yo vuelvo aquí, voy a edit, me abre las preguntitas y las puedo editar. Puedo añadirle los acentos, puedo ponerlas en mayúsculas, las podemos editar. Le damos aquí Done y listo, ¿verdad? Cuando editamos un Kahoot y le damos Done, me va a dar estas opciones. Si quiero probarlo, si quiero jugarlo o quiero compartirlo, ¿verdad? Le damos Done porque no vamos a hacer ninguna de esas opciones ahora. Y, pues, nos lleva a esta pantalla. Y, entonces, cuando le damos Play, pues, nos lleva aquí a esta área. Muy bien. Entonces, para compartirlo con los usuarios o con los estudiantes, le vamos, antes de darle si es clásico o en equipo, vamos a ir aquí a la opción, ¿verdad? El Friendly Nickname Generator es para que la plataforma le cree un nombre de usuario al estudiante. Yo esa opción casi nunca la utilizo porque cuando los estudiantes entran, lo que hacen es que ponen su nombre y es más fácil para yo identificarlo en los reportes. De esta manera, los estudiantes van a poder ver en su dispositivo las preguntas y las opciones. Si la apagamos, solamente van a ver las opciones y no van a ver las palabras. Verían las formas geométricas, los colores. No van a ver tampoco las palabritas o las opciones. Así que esta opción de Show Questions and Answers on Players' Devices es bien importante que esté encendida. Ya después de aquí, esta es la música. Si queremos que sea la original, aquí seleccionamos si quiere que las preguntas estén en desorden o estén en el mismo orden que usted la diseñó, igual la respuesta. Kahoot, no estoy segura si está unida a Teams. Sí sé que Kahoot, de lo último que supe, se añadió a lo que son las herramientas de Microsoft. Y también Nearpod y otras herramientas, pero no estoy 100% segura si está integrado como tal a la plataforma de Teams. Porque siempre lo he trabajado como una plataforma aparte. Pero sí, por ejemplo, si lo fuéramos usar en Teams, podríamos mandar el enlace, ¿verdad? Por el chat y ellos podrían entrar en una pestañita aparte. Segura. Bueno, aquí, estas otras opciones casi siempre yo las dejo en off. Y listo. Ya después que esta esté encendida, que es la más importante, pues le damos Classic. Y entonces, esta es la pantalla que vamos a ver nosotros los educadores, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a compartir a los estudiantes el Kahoot? Ellos tienen que ir a esta página, www.cahoot.it, y este numerito lo tienen que poner. Vamos aquí, por ejemplo, en Start, para enseñarles cómo entonces lo vería el estudiante. Si los estudiantes van acá, www.cahoot.it, van a tener esta pantallita aquí, ¿verdad? Y el numerito que está aquí, es el que ellos van a escribir allá en la plataforma. Yo les voy a dar Copy. Vuelvo aquí a la de estudiante para que lo puedan ver. Le doy Paste. Y ellos le dan Enter. Y ahí escriben el nombre, ¿verdad? Natalia. Le da OK, Go. Y ya el estudiante está adentro. Ahora, ¿cómo el educador sabe que el estudiante entró? Exacto, ¿ves? Ya ahí yo tengo varias personas que entraron al Kahoot. Así sencillito. Así el educador en esta pantalla puede ir verificando quién ya está adentro del Kahoot. Y puede comenzar entonces cuando esté todo el mundo adentro, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando esté todo el mundo aquí en las opciones que tiene el educador, puedes cambiar la música, escoger, ¿verdad? Cualquier es que los estudiantes escuchen a lo que todo el mundo se conecta, ¿verdad? Y luego que esté todo el mundo, por ejemplo, entonces le damos Start. Y así es como lo ve el educador, ¿verdad? El educador va viendo la pregunta y así es como lo ve el estudiante. El estudiante ve aquí la pregunta y tiene la opción. ¿Ves lo que le enseñó ahorita? ¿Ves cómo se ven las imágenes? Que tiene la opción de que sea texto y que sea imagen también, ¿verdad? Vamos a escoger la correcta. Y entonces a lo que los demás contestan, pues entonces eso es lo que ve el estudiante. ¿Qué va viendo el educador? El educador lo que ve es la pregunta, ¿verdad? Y cuando todo el mundo termina de contestar, el educador puede ver aquí cuántos contestaron las correctas, ¿verdad? O cuáles escogieron la otra opción. Y el estudiante aquí lo que ve es si está correcta o está incorrecta y los puntos que obtuvo y el lugar en la competencia, ¿verdad? En que está. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta o duda de cómo compartir el enlace o el kahoot? ¿Cómo lo jugamos? ¿Cómo los estudiantes lo juegan? ¿No? Ok. Entonces, si vamos a terminar... Ajá. ¿Ajust notificado a los otros usuarios? Entiendo que no. Entiendo que no. Porque, bueno, de los que yo he usado, yo casi nunca he usado los que son públicos, pero entiendo que no, como que no le llega notificación de que otro utilizó su kahoot, porque al momento que tú los haces públicos en la plataforma, pues ellos quedan ya, ¿verdad? Ya están disponibles y los pueden utilizar y los pueden editar. O sea, si tú, por ejemplo, quieres usar tu kahoot completo, lo que hace Kahoot es que te crea una copia a ti, a tu plataforma, y lo puede editar. El kahoot del educador, pues en su plataforma, pues, se queda igual. Pero entonces, kahoot te crea a ti una copia que tú puedes adaptar. Bien. Entonces, déjame ir por aquí. Si el educador, ¿verdad? Ya terminamos el quiz y todo eso. Si tenemos que terminarlo antes, como vamos a hacer ahora, le vamos a dar aquí End Game. Y entonces, en la plataforma del educador, pues vemos quién quedó primero, quién quedó segundo, quién quedó tercero, quién quedó número uno. Así que ahí vemos, ¿verdad? Los estudiantes se emocionan mucho cuando ven los nombres ahí. Aquí están los runner-ups. Y listo. Ya lo que podemos hacer es cerrar la ventana. Déjame volver aquí para cerrar por aquí. Déjame volver aquí un momentito. Aquí en el educador, le damos aquí al área de Get Feedback. Y ahí entonces vemos, pues, el porciento de correcta. Nos dice, pues, si las preguntas, pues, la mayoría fueron contestadas correctas. Podemos jugarlo nuevamente. Y si le damos aquí al área de Beautiful Reports, ahí, ¿verdad? Dejamos de presentar pantalla. Y cuando estemos en el salón o en la clase, y Cajut me da un reporte, ¿verdad? De los estudiantes, de cuántos jugadores, cuántas preguntas correctas tuvo cada estudiante, cuántos puntos, ¿verdad? Así que tenemos un resumen de lo que ocurrió en nuestro Cajut, ¿verdad? Aquí el porciento de cuántas personas contestaron bien la pregunta. Aquí en Players lo vemos de manera individual. Así que tenemos un buen reporte de la actividad como tal. A ver, le doy por aquí. Muy bien, y eso es más o menos como creamos un quiz sencillo en Cajut. Yo voy a entrar un momentito a mi cuenta para que vean los Cajut que yo he trabajado. Esta es mi, ¿verdad? Mi cuenta institucional. Si vamos aquí al área de Library. Estos son algunos de los que les había comentado, por ejemplo, el que les había comentado de Kindergarten. Por ejemplo, ves, aquí tengo la tarea que yo le envíe a los estudiantes que me va diciendo cuándo termina. Ya terminó uno de los retos. Y entonces, ah, por ejemplo, si lo vamos a mandar entonces como tarea. Vamos a enviar este que ya yo tengo aquí diseñado. En vez, cuando le doy Play, en vez de que sea Teach, que es para mandar el enlace para que sea en tiempo real, ¿verdad? En la clase, le voy a dar Assign. Y ahí me va a decir que ya hay un challenge corriendo. Yo le doy Create New. Y aquí puedo escoger, ¿verdad? Me da hasta con varias semanas. Si me dan para que termine el Cajut, vamos la semana, el 8 de mayo, el 9 de mayo, ¿verdad? Escojo la hora a las 4 de la tarde. Ese es el último día y la última hora que los estudiantes van a tener disponible el Cajut para poder entrar y completarlo. Aquí, si queremos que las preguntas estén por tiempo o no, sino que el estudiante las conteste a su propio ritmo. Igual, si queremos que las preguntas estén en el mismo orden que yo las diseñé o estén una encima, ¿verdad? Regadita. Y el nickname Generator, ¿verdad? Así que voy por ahí, ¿verdad? Entonces le doy Create. Y me va a llevar aquí. Y entonces aquí puedo darle Copy URL. Lo copio y lo comparto, ¿verdad? Sea en el sistema de gestión de aprendizaje que sea, en Google Classroom, como una tarea en Google Meet, por correo electrónico. Así que ese enlace lo puedo compartir. Otras formas, ¿verdad? Tú puedes unir tus clases de Google Classroom. Veo aquí, ¿ves? Tiene la opción de Teams, que también lo puedes enviar por Teams. Si es otro tipo de Cajut, ¿verdad? Para el público en general, lo puedes compartir por Facebook. Y así de esa manera lo puedes compartir. Entonces, vi una preguntita por aquí. Déjame ver en el Cajut como tal. Déjame buscar el Cajut. No, cuando es con enlaces, no necesita el Game Pin. Por ejemplo, lo voy a pegar aquí, ya que lo copié, para que lo puedan ver. Este es el enlace, ¿verdad? Así sería el Cajut si lo enviamos de tarea, ¿verdad? Lo que el estudiante hace es que pone el nombre, le da OK Go, y puede jugarlo. No tiene que poner el pin. Y entonces, déjame ir por aquí. Esta estrellita de aquí es para ponerlo en la lista de los favoritos. Pero al ladito, también tengo la opción de Share Cajut, pero este sí lo quiero compartir con otro educador, ¿verdad? Porque este no sería el compartir para los estudiantes. Sino este sería como que el compartir del Cajut para otro maestro que lo pueda usar o para que otro educador lo pueda editar. Si es co-teaching, pues para enviarle al otro maestro el enlace y pueda verlo en su plataforma y pueda editarlo, pueda revisarlo. El pin es para que los estudiantes entren, ¿verdad? Cuando lo estamos haciendo en vivo, ellos van a entrar a la página de Cajut.it y la plataforma, cuando yo le doy play para hacerlo, ¿verdad? De manera grupal, me genera un pin único. Y con ese pin es que ellos van a poder entrar. El enlace es solamente para cuando es tarea, pero cuando es en vivo, tiene que ser con el pin único que crea la plataforma al darle al botoncito de play en el Cajut. Muy bien. Sé que es mucha información, pero por lo menos lo básico del Cajut lo pudieron comprender. ¿Estamos todos bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Cajut es una plataforma excelente. A mí me encantan los niños de... Sí, hay que practicarlo. Yo estuve un tiempito porque, como les había dicho, como que la plataforma abrumó un poquito, pero ya después que le cogemos el paso y jugamos con él, los estudiantes les encanta, ¿verdad? Cada vez que dicen vamos a Cajut, pues, ellos se motivan mucho. Y pues todo esto de la gamificación y estas plataformas, pues, como decía en el videito, no es el simple hecho de pues voy a crear un juego y ya, no. Es, ¿verdad? Llevar ese conocimiento y que los estudiantes demuestren su conocimiento de una forma divertida, entretenida, pertinente a la era digital en que estamos, ¿verdad? Ya que nuestros estudiantes y el usuario que sea utiliza mucho la tecnología, ¿verdad? Para el entretenimiento y otras cosas, es ayudarlos a cambiar ese punto de vista de que la tecnología también me puede ayudar a mí a aprender y utilizarla en mi, ¿verdad? En mi proceso académico y Cajut es una herramienta excelente. Así que, vamos a volver por aquí. Vamos a cerrar por aquí. Muy bien, entonces, la otra plataforma que tenemos para el día de hoy es Quizzes. Quizzes es similar a Cajut, tiene sus diferencias, pero lo vamos a explorar y igual vamos a hacer el mismo proceso. Yo les voy a ayudar y les voy a acompañar en el proceso de abrir una cuenta y crear un Quizzes sencillo para que vean cómo funciona la plataforma, ¿verdad? de manera sencillita y después pues ustedes puedan explorarlo y seguir viendo todas las maravillosas opciones que tienen para utilizarla. Bueno, ¿qué es Quizzes? Quizzes es una herramienta de evaluación en línea, ¿verdad? Para hacer cuestionarios también y quizzes que permite a los profesores y a los estudiantes crear y utilizar cuestionarios o los quizzes de los demás, o sea que igual que Cajut, yo puedo crear mi Quizzes y lo pongo público y otros educadores y los estudiantes pues lo pueden utilizar. ¿Cómo funciona la Quizzes? Después de proporcionar a los estudiantes un código de acceso único que en Quizzes al igual que Cajut ellos pueden entrar poniendo el codiguito o en Quizzes también ellos añadieron la opción de un link, ¿verdad? Ellos nos dan un link y es mucho más fácil para compartirlo si lo estamos haciendo en una videollamada por el chat o si estamos, ¿verdad? en el salón de clases. Si estamos en un ambiente del salón de clases que por ejemplo estamos proyectando el Quizzes en la pantalla, pues es más fácil que ellos entren como por el Cajut por el enlace y ellos ponen el numerito porque se ven números en la pantalla y lo pueden escribir en la computadora. pero en un ambiente virtual es más fácil compartir el link directo y entonces pueden entrar automáticos. Pues después de proporcionarse el código o el enlace se presenta pues ese cuestionario en vivo como en competencia ¿verdad? cronometada que es por tiempo o se puede usar como tarea igual que Cajut se puede hacer en tiempo real o como tarea. también los resultados los datos ¿verdad? se nos los dan como en una hoja de cálculo para brindarle al educador o al instructor una visión clara del desempeño de los estudiantes a fin de analizar las tendencias en las áreas que podrían necesitar más atención en el futuro. O sea, igual que Cajut me da los reportes Quizzes también me da los reportes de los participantes del cuestionario o del quiz. ¿Cómo se juega Quizzes? Para jugar un juego en Quizzes igual que en la plataforma de Cajut ellos tienen una biblioteca de muchísimos Cajut disponibles públicos Cajut Quizzes disponibles para el público o podemos crear nuestro propio Quizzes. Así que una vez que lo hayamos escogido o seleccionado pues lo podemos hacer de modo en vivo o individual. Así que los estudiantes pueden usar cualquier dispositivo con un navegador para unirse al juego. Y después pues vemos los datos individuales y de la clase en general. Beneficios de utilizar Quizzes en la sala de clases. Igual que en Cajut la motivación y la pertinencia de todas estas plataformas ¿verdad? motivan motivan a los estudiantes de una manera divertida y entretenida demostrar todo ese conocimiento que han adquirido en la sala de clases. Es una participación activa ya que cuando lo hacemos por ejemplo en clase es bien bonito ver las caritas de todos ellos en las camaritas bien concentraditos ¿verdad? Leyéndose la pregunta viendo que la respuesta esté correcta verlos ahí concentraditos en demostrar eso que han aprendido y el reporte de puntuaciones ¿verdad? El reporte de puntuaciones y del desempeño de los estudiantes que ayuda al educador a ver cómo van en ese tema si hay que dar enseñanza ¿verdad? Si alguna de las preguntas pues todos los estudiantes salieron bajitos eso me ayuda a mí a analizar ¿verdad? Si tengo que volver a dar el tema o tengo que volver a explicar esa pregunta en particular o ese dato en particular así que esos reportes son bien buenos para el educador así que vamos a explorar la plataforma igual que Kau les voy a pasar el enlace por si desean pues abrir su puentita y todo eso ahí a la misma vez por aquí muy bien pues entonces esta es la plataforma de Quizzis ¿verdad? pues nos explica para qué funciona los datos compañías que han utilizado la plataforma pues explicando más o menos la dinámica de lo que es el Quizzis entonces entonces como vamos a abrir la cuenta vamos aquí al botoncito violeta de Sign Up y tenemos la opción nuevamente podemos utilizar les recomiendo ¿verdad? que lo hagan con su cuenta institucional y tenemos la misma opción que en Quizzis podemos darle al botoncito de Continue with Google o Continue with Microsoft o una cuenta en particular que usted quiera utilizar yo voy a hacer lo mismo que en Cajú yo tengo mi cuenta institucional pero para enseñarle todo el proceso de cómo abrir la cuenta lo voy a hacer con una cuenta nueva así que voy aquí Continue with Google me va a abrir la ventanita voy a escoger aquí y entonces me pregunta cómo voy a utilizar Quizzis en una escuela en un negocio o personal porque estas plataformas las podemos usar en la educación pero ¿verdad? también a raíz de todo esto de 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 la pandemia pues tal vez las familias para mantenerse conectadas también hacen estas actividades que pueden compartir y hacerlo a través de una videollamada así que estas plataformas pues son abiertas a la comunidad también en general así que vamos aquí vamos a escoger a school y te pregunta si usted es el maestro o la maestra o el estudiante así que vamos a escoger teacher y esta es la plataforma de trabajo de Quizzis la plataforma de trabajo de Quizzis es un poquito como más organizadita que la de Cajut porque la de Cajut pues tiene muchas cajitas y como que tiene mucha información en la página principal y a veces como que pues se nos puede perder la información pero Quizzis pues el diseño es un poquito más organizadito aquí en esta primera página lo que tenemos aquí es como una barrita de búsqueda para buscar Quizzis que han diseñado otros educadores igual que en Cajut que podemos utilizar aquí me da algunas opciones matemáticas de inglés o artes de lenguaje estudios sociales así que tenemos varias opciones aquí en el menú de la de la izquierda tenemos las opciones ¿verdad? si le damos aquí a explore aquí es el área donde podemos buscar los Quizzis que han desarrollado otros educadores si le damos aquí por ejemplo vamos de nuevo con el planeta tierra le damos enter y estos son varios Quizzis que ya han creado otros educadores sobre los planetas o el planeta tierra el sistema solar ¿verdad? podemos verlo y podemos escoger aquí la segunda opción My Library aquí es donde van a estar todos los Quizzis que desarrollemos poquito a poco ¿verdad? el área igual que en Cajus aquí este es el área donde van a estar nuestros nuestros Quizzis la tercera opción que Report ahí vamos a ver todos los reportes de los Quizzis que ya han culminado ¿verdad? los que hicimos en vivo o en tiempo real o lo que los estudiantes han trabajado como tarea en clases aquí tenemos la opción también de crear clases ¿verdad? dentro de la plataforma que podemos manejar mandarle los enlaces ¿verdad? ver más o menos el progreso y podemos conectar nuestras clases si las tenemos en Google Classroom o aquí en en Canvas ¿verdad? que esto es otro sistema de gestión de aprendizaje en los settings pues aquí tenemos pues nuestra información ¿verdad? aquí podemos cambiar el username podemos cambiar el idioma vamos a por ejemplo si lo ponemos en español si lo ponemos en español pues toda la plataforma se cambia español o volvemos aquí en como usted guste ¿verdad? si quiere si necesita cambiar el password de su cuenta esas son pues todos los las opciones básicas y si le damos aquí otra vez a la izquierda a More pues tenemos los memes Quizy es una plataforma que le gusta mucho a los estudiantes porque tenemos la opción de que cuando ellos están haciendo el Quiz cada vez que ellos contestan una pregunta sale un meme educativo ¿verdad? apropiado para ellos no es nada así y ellos les dan mucha risa esos memes porque son unos memes que crea la plataforma educativa y ellos les gusta pues verlos aquí en Collections pues están igual que en Quizy tú puedes crear una colección de tus Quizy y los puedes organizar estos son mis Quizy de Matemáticas estos son mis Quizys de Ciencias o de Estudios Sociales y ahí los puedes mantener organizaditos y aquí el botoncito de Logout que es para pues salir de la cuenta así que vamos aquí ¿cómo vamos a crear el Quiz? pues vamos aquí al botoncito violeta que dice Create ahí me va a dar dos opciones puedo crear un Quiz que es el que vamos a hacer ahora o una lección ¿cómo funcionan las lecciones interactivas? ¿verdad? igual que como la opción de Kahoot yo puedo tener una plantilla con una información y después una pregunta ¿verdad? o voy a dar quiero que vean que lean esta información de este tipo y después quiero que me contesten una pregunta de lo que leyeron ¿ves? más o menos así pero hoy pues entonces vamos a ver cómo creamos el Quiz General entonces aquí escogemos Quiz entonces lo primero es diferente a Kahoot aquí si tienes que le pones primero el nombre al Quiz entonces vamos a ponerle Prueba y te da la opción de escoger de qué tema ¿verdad? es ese Quiz si es de matemáticas de inglés de física de estudios sociales de arte de diversión de desarrollo profesional ¿verdad? porque lo bueno de estas plataformas es que se pueden usar en la sala de clases pero también se pueden utilizar en otro escenario así que es súper diversa así que por ejemplo aquí vamos a escoger Ciencia por ejemplo seleccionamos le damos Next y esta es la plataforma con la que vamos a diseñar nuestro curso ¿verdad? aquí igual que en Kahoot podemos escoger una imagen de portada para nuestro Quiz así que le damos clic y nos va a salir esta ventanita aquí aquí tenemos si le damos clic lo que va a hacer es que nos va a llevar a nuestra computadora y pues podemos guardar las imágenes de antemano tener las listas en una carpetita en el desktop o en los documentos ya ¿verdad? hacer una búsqueda previa en Google de imágenes que yo quisiera utilizar en mi quizis y tenerlas ahí disponibles así que voy a escoger aquí la que tengo ¿verdad? la ponemos ahí seleccionamos el idioma en el que va a ser nuestro Kahoot vamos a ponerle aquí español y los grados ¿verdad? vamos a suponer el que esté de primero de primero puede ser que lo puedan utilizar estudiantes de primero a tercer grado y aquí seleccionamos pues publico ajá ve una manita por ahí creo que soy yo Marisol Joseph le pregunto ¿en el nombre del quiz me da todas estas opciones? pero yo no puedo escribir el nombre del quiz que yo quiero tengo que seleccionar una de esas opciones en la parte donde bueno tú puedes escribir el nombre del quiz pero lo que lo que está abajo es el tema el tema ok ok y entonces sí tengo que tengo que escoger uno para poder seguir sí hay que ponerle el nombre y escoger un tema en específico para que la plataforma te permita entonces continuar a crear el quiz como tal ok gracias sí pues muy bien ya lo tenemos aquí todo listo le damos save y ya tenemos lo básico entonces aquí sí tenemos más opciones de preguntas de las que tenemos en Kahoot y estas todas están disponibles aquí tenemos selección múltiple checkbox que es como seleccionar varias respuestas llena blanco encuestas preguntas abiertas o slide que es la que les había comentado de la de la lección interactiva ¿verdad? es la que tenemos información y tenemos plantillas con información también vamos por ejemplo por aquí a crear una pregunta de de opción múltiple muy bien a mí lo que me gusta mucho de esta plataforma es que tenemos esta esta pantallita aquí que es lo que es como una vista previa de cómo va a quedar la pregunta así que mientras yo voy diseñando la pregunta me da ese ejemplo es como un diseñito de una tableta ¿verdad? de cómo el usuario va a ver esa pregunta que yo estoy desarrollando así que esa es una de las opciones que más me encanta a mí de quiz así que por ejemplo vamos a hacer la misma pregunta que en el cajú ¿cómo es el clima en Puerto Rico? ¿verdad? así que aquí puedo seleccionar una palabra y subrayarla puedo cambiar el color ¿verdad? me da cuatro opciones rojo verde o azul rojo si quiero que destaque la pregunta ¿verdad? también aquí tengo opciones para matemáticas de añadir ecuaciones puedo añadir una imagen puedo añadir un audio y puedo añadir un video ¿verdad? tengo muchas más opciones vamos a añadir una imagen por ejemplo me va a salir esta opción aquí vuelvo y le doy clic y me va a llevar a mi computadora así que vamos a escoger esto por aquí le doy don y ya mi pregunta tiene una imagen de referencia ahí para el usuario o el estudiante ¿verdad? entonces las opciones tengo hasta cuatro puedo poner más de cuatro ¿verdad? pero la plataforma me pide dos ¿verdad? mínimo dos así que igual frío tropical caliente templado esto es solo de ejemplo ¿verdad? igual las respuestas les puedo cambiar el color el verde a mí por lo menos en quizzes no me gusta utilizarlo mucho porque no se ve muy bien en la pantalla así que yo siempre pues las respuestas las tiendo a dejar en negro ¿verdad? y si voy a destacar alguna palabra así en color lo hago en la pregunta las respuestas pueden ser puedo añadir imágenes también ¿verdad? tengo la opción de que las opciones sean o texto o imagen igual que en cajuta así que tengo esas dos opciones y por ejemplo vamos a borrar esta aquí y yo quiero que esta opción sea en una imagen le doy al icono de imagen me da la opción vuelvo y escojo por aquí en mi computadora y entonces ven que entonces en esta pantallita yo voy viendo cómo va quedando la pregunta y eso a mí me ayuda muchísimo y me encanta el poder ver cómo va va quedando esa pregunta ¿verdad? aquí en esta área esta área es al igual que Cahoot Winsys tiene pues la opción de unas cuentas premium que tiene pues más opciones pero en realidad la cuenta básica es buenísima tiene muchísimas opciones así que aquí en esta área aquí abajo yo escojo el tiempo ¿verdad? cuánto tiempo van a estar los estudiantes van a tener los estudiantes para contestar la pregunta tenemos aquí hasta 15 minutos ¿verdad? 30 45 60 segundos 2 minutos 3 y así vamos a ponerle 30 segunditos y le damos 6 ah la plataforma te avisa si te falta algo le faltó seleccionar la correcta ¿verdad? aquí en estos circulitos yo selecciono la que es la correcta ¿verdad? y le doy 6 y ya tengo mi primera pregunta ahora en una misma en un mismo quizis yo tengo puedo tener preguntas de diferentes clases ¿verdad? que tal vez yo quiero poner una pregunta una pregunta abierta ¿verdad? aquí yo puedo escribir es lo más que dice tú vas de puerto listo y listo de aquí tenemos una opción ¿verdad? si queremos hacer una pregunta de algún tema en particular que estamos dando tenemos esa opción de crear una pregunta una pregunta abierta esta no es no no es ni ni correcta incorrecta ¿verdad? eso después el educador lo ve en el reporte y puede ver las respuestas de los estudiantes si la va a utilizar para evaluarlo o ¿verdad? como referencia lo va a ver en el reporte pero cuando el estudiante está contestando pues no va a ver que diga correcta incorrecta sino que le va a dar el espacio de tiempo para contestar la pregunta y igual aquí se puede añadir una imagen un audio un video le damos seguir podemos añadir una encuesta por ejemplo una pregunta ¿cuál es tu color favorito? ¿verdad? y entonces aquí te da la la notificación de que las preguntas cuando son tipo encuesta no llevan puntos sino o sea están marcadas como correctas en los reportes pero no tienen puntos porque pues ya es ¿verdad? es de una encuesta no es una respuesta si es correcta o no sino es la opinión del usuario entonces le damos got it y entonces aquí escribimos rojo verde o amarillo ¿verdad? aquí no hay ninguna respuesta correcta así que la escribimos podemos añadir una imagen también todas estas imágenes que están viendo así son como bien de son de todas las profesiones porque hoy desarrollamos una actividad con kindergarten de las profesiones y esas son las imágenes que tengo ahí en el desktop así que le damos done y save y así más o menos vamos creando las preguntas es bien sencillo es bien es fácil para el usuario para organizarse y listo ¿verdad? entonces vamos a suponer que ya terminamos las preguntas ya tenemos nuestros quizzes ¿verdad? como lo deseamos ya está listo aquí está el botoncito este botoncito es bien importante le damos publish aquí a la derecha y ya nuestro nuestro quizzes está publicado este enlace que está aquí no es para el estudiante ¿verdad? no es para hacer la actividad en tiempo real en asignación este enlace es para compartir el quizzes con otros educadores por ejemplo son dos maestras que hicieron ¿verdad? se hizo un quiz en una de las plataformas y yo lo quiero compartir con el compañero ¿verdad? pues yo le envío ese enlace por correo electrónico y va a tener disponible el quiz ¿verdad? aquí esto lo podemos cerrar y rápido que cerramos nos lleva a esta plataforma aquí es donde vamos a compartir el quiz para hacerlo en tiempo real o como tarea así que vamos a hacerlo primero en tiempo real para hacerlo ¿verdad? en un ambiente de videollamada o en la sala de clases vamos a ir aquí a esta opción que dice instructor led session ¿verdad? que es una sesión liderada por el educador le damos click y te va a dar dos opciones la clásica y la instructor face ¿cuál es la clásica? pues si tiene dos opciones podemos trabajarlo en tiempo real por ejemplo en la sala de clases el clásico es cuando yo comparto el enlace con los estudiantes pero los estudiantes trabajan de manera individual o sea que el maestro no dirige las preguntas sino que el estudiante le van saliendo las preguntas y las va contestando lo único que lo está haciendo en el salón ¿verdad? tal vez tú quieres hacer un quiz de un tema y en vez de hacerlo en forms o en otra plataforma lo quieres hacer en quizzes pues tú le mandas ese enlace y cada estudiante va a ir viendo las preguntas y las va a ir contestando a su propio paso esa es la opción la opción dos en la instructor face es la opción donde el educador va controlando ¿verdad? las preguntas ¿verdad? igual como en cajú que sale una pregunta y hay que esperar el tiempo que conteste todo el mundo para pasar a la otra ¿verdad? así que tenemos esas dos opciones la clásica que es que los estudiantes trabajan de manera grupal pero van trabajando a su propio ritmo o la instructor face que es el educador va controlando la plataforma desde su dispositivo ¿verdad? y hay que esperar pues que todo el mundo conteste para pasar a la próxima pregunta vamos a hacer la que instructor face para que vean más o menos cómo funciona hay una participante que tiene levantada la mano Marisol Joseph puede habilitar perdón perdón ya había hecho la pregunta fue que no bajé la mano tranquila está bien no hay problema pues entonces aquí cuando le damos instructor face pues entonces esta es la plataforma donde vamos a compartir el enlace estas son las opciones ¿verdad? igual que en cajú tenemos la opción de name factory esta opción casi nunca yo la utilizo ¿verdad? yo prefiero que los estudiantes o los usuarios escriban el nombre para que entonces en el reporte yo poder ver bien quién es cada uno de los participantes ¿verdad? tenemos la opción del timer si queremos que los estudiantes vean el relojito para que vayan viendo cuánto tiempo le queda para contestar la pregunta show leaderboard esto es después de cada pregunta le va mostrando ¿verdad? quién va primero quién va segundo si no no desea ¿verdad? que eso sea parte del vuelo lo puede quitar y eso no se ve las preguntas si quiere que esté en el mismo orden que usted las diseñó o las mezclas y la música ¿verdad? así que si le damos aquí a advanced settings ¿verdad? estas son las opciones que tenemos luego que luego que escojamos aquí vamos a continue y esta es la plataforma del educador ¿verdad? tenemos dos opciones para compartir el quiz uno los estudiantes van a a este link que está aquí joinmyquizzes.com y ponen este numerito que está aquí o te da la opción aquí abajito pequeñito share o share via le das aquí clic y te da este enlace este enlace tú le das copy y lo puedes enviar por el chat o ponerlo como una publicación ¿verdad? para que todo el mundo entre a a la al juego igual este tipo ¿verdad? de manera es más fácil cuando es un entorno de virtual ¿verdad? porque mandamos el enlace si fuera ya en la sala de clases que está ¿verdad? todo el mundo con sus dispositivos es más fácil que ellos entren a joinmyquizzes y pongan el numerito es más fácil para entrar yo voy a entrar aquí al de estudiante para que vean la plataforma del educador y del estudiante esto es lo que va a ver el estudiante ¿verdad? cuando le llegue el link aquí ya como yo yo he jugado quizzes anteriormente pues la mi computadora guarda mi nombre esto lo podemos editar puedo poner Natalie ¿verdad? y simplemente el estudiante ¿verdad? o el usuario lo que hace es que pone su nombre y le da start y listo y está ahí como en en el lobby ¿verdad? esperando a comenzar el juego entonces ¿qué ve el educador? mientras los estudiantes van entrando el educador va viendo aquí a la derecha la lista de los participantes mientras van entrando ¿verdad? y ahí se asegura de que todos los participantes estén adentro y está muy bien bueno ya después que esté todo el mundo adentro le damos start ¿verdad? entonces esto es lo que ve el educador y esto es lo que ve el estudiante ¿verdad? el estudiante ve la imagen y la opción escoge esta ¿verdad? cuando todo el mundo contesta la misma plataforma lo detecta y listo esto es lo que va viendo el maestro ¿verdad? de los participantes pues puede ver quienes escogieron la primera la segunda la tercera tiene la opción de ver la pregunta completa mientras los estudiantes van contestando ¿verdad? esto es cuando lo está presentando por ejemplo en la pantalla en el salón en la videollamada pues pone la pregunta aunque los estudiantes ven la pregunta y la respuesta no hay problema con esto pero esta el educador pues también lo puede poner así cosa de que se vea en la proyección puede cerrar aquí puede ver aquí si le damos participant view vemos los 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 participantes que han contestado ¿verdad? entonces esto es lo que ve el estudiante contestó la pregunta correcta ¿verdad? a lo que ¿verdad? si si esto da también la oportunidad de si el educador quiere explicar la pregunta si vio que pues algunos estudiantes pues la tuvieron incorrecta pues puede discutir la pregunta ver qué fue lo que pasó si fue que se confundieron y hacer una discusión del material ¿verdad? así que pues todo el mundo terminó así que cuando es cuando es en la que es clásico los estudiantes contestan las preguntas a su propio ritmo si tú puedes ponerle como que un tiempo en específico para para contestar la pregunta pero cuando es en vivo cuando todo ¿verdad? cuando se acaba el timer y no contestó pues no no tiene la oportunidad pero cuando todos los participantes contestan pues la misma plataforma pues termina la pregunta así que si el estudiante pues se detiene pues si tiene el tiempo y no logra contestar pues se la marca incorrecta así que ¿verdad? si es con con un tiempo en específico pues no el juego no no bueno pues continúa pero la el estudiante o el participante la tienen correcta entonces hay una manita virtual por ahí ¿verdad? sí ahora ahora soy yo ahora soy yo ¿cómo yo le voy a hacer el setting del tiempo? ¿cómo determino ¿cómo pongo eso? eso ¿cómo lo voy a hacer? eso déjame déjame volver rapidito a a a a la plataforma para enseñarte cómo lo lo podemos hacer cuando tú estás desarrollando las preguntas aquí al final tienes una opción para escoger el tiempo ¿verdad? tú le das aquí abajo y seleccionas cuánto tiempo van a tener los estudiantes por pregunta y 20 segundos 30 45 60 está cuando estás diseñando las preguntas justo aquí al final es que tienes la opción ok 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 gracias bueno pues entonces luego ya terminamos la pregunta la discutimos le damos next question y ahí pasamos a la próxima entonces esta es la ¿verdad? la que es pregunta abierta esto sería lo que ven los estudiantes ¿verdad? ahí ellos pueden escribir las respuestas lo más que me gusta son las playas ejemplo déjame ver por aquí la más que utilizo con mis estudiantes utilizo me gusta más quizzes pero hay un balance entre cajús quizzes y las demás ¿verdad? para hacerlo diverso pero muchos de los estudiantes me han hecho saber que les gusta quizzes más me lo han comunicado el tiempo es igual el tiempo no en este en quiz en particular es el mismo tiempo para todos los estudiantes o sea cuando tú desarrollas la pregunta todos los participantes van a tener el mismo tiempo para para contestar eso sí si vamos estamos aquí en la plataforma del maestro aquí a la derecha hay una opción para terminar la pregunta o sea seguir adelante o deshabilitar el tiempo si cuando tú estás dando la clase en línea te das cuenta que pues tienen un poquito más de dificultad o necesitan más tiempo tú puedes deshabilitar el cronómetro y pues entonces todos contestan la pregunta le puedes dar más tiempo le dices ok les voy a dar 30 segunditos más y pues entonces manualmente cambias a la próxima pregunta que eso sería una opción también para trabajar con con lo del tiempo entonces por aquí a la orden siempre pues así más o menos funciona el quiz ¿verdad? esto es lo que vamos a suponer que entonces todo el mundo terminó terminamos la pregunta entonces te dice que algunos participantes pues no han terminado o ¿verdad? asegura preguntándole al educador si ya se aseguró que todo el mundo terminó le damos yes y ahí estamos listos muy bien entonces luego pues el educador le da next question aquí termina ah sí yo había hecho una pregunta que es la que encuesta esto es lo que ve el estudiante ¿verdad? el color favorito es el verde y entonces le avisa al estudiante pues todo el mundo contestó y entonces el educador aquí puede ver pues cuántos contestaron pues cuál es el color favorito puede discutirlo en clase si es de un tema una pregunta una lectura un cuento ¿verdad? puede desarrollarse una muy buena discusión en la clase entonces cuando termina ¿verdad? el quiz te avisa pues que es la última pregunta que si quiere terminar el quiz le das que sí y entonces al igual que Cahut pues es como más o menos un podio ¿verdad? le dice quién es el número uno el número dos número tres y entonces en ese momento pues el educador lo que puede hacer es dejar de presentar pues para que no se vean las respuestas de los participantes y aquí en quiz tú tienes la opción de bajar los resultados ¿verdad? tiene aquí la opción de download results y te los bajas en PDF en PDF no en Excel ¿verdad? en una en un documento de Excel y ahí es un reporte súper completo ¿verdad? con el nombre del estudiante la respuesta es un informe bien bien completo aquí vamos a darle exit para volver a la plataforma y cuando terminamos ver el quiz pues nos lleva a la plataforma nuevamente si queremos ver los reportes vamos aquí a reports aquí le doy la lista y pues puedo ver las preguntas y las contestaciones el accuracy cuántas preguntas cuántos participantes puedo compartir puedo bajarlo puedo imprimirlo puedo ¿verdad? enviárselo a los padres también y tenemos esas opciones ¿alguna pregunta o duda con quizzes? yo cuando estoy en la sala de clases presencial pues yo lo trabajaba en el clásico ¿verdad? quizzes a raíz de la pandemia ¿verdad? una de las actualizaciones porque antes era solo clásico nada más pero ¿verdad? luego de la pandemia pues ellos lo adaptaron y nos dieron la opción del instructor para entonces poder trabajarlo en de manera virtual así y compartiéndolo en el chat déjame ir por aquí ¿verdad? en esta última ¿verdad? si reflexionando sobre estas dos aplicaciones ¿verdad? qué beneficios yo ¿verdad? le podemos ver como educador o educadora ¿verdad? en estas plataformas pues son fáciles de utilizar ¿verdad? diseñar los quizzes compartirlos con los estudiantes son actividades lúdicas para los estudiantes pero están diseñadas planificadas ¿verdad? tienen una pertinencia a lo que estamos trabajando en la sala de clases que no es solamente pues vamos a darle este juego y ya ¿no? sino que tiene un sentido y una pertinencia y ¿verdad? de una manera entretenida pues nuestros estudiantes pues repasan los materiales nosotros como educadores tenemos retroalimentación de cómo cómo van nuestros estudiantes ¿verdad? porque podemos ver esos reportes y podemos pues identificar cuáles son las áreas en las que están mejor las áreas a mejorar así que es una herramienta que que nos puede ayudar mucho así que no sé si tienen alguna otra pregunta o duda de alguna de las plataformas en las que les pueda ayudar si te habla este Mina Pacheco este si yo tengo un banco de preguntas yo puedo dar copiar y copiarla y hacer la pregunta en ambas plataformas o tengo que copiarla completamente en Kahoot si ellos tienen una opción de importar las preguntas pero es para la cuenta que es premium ¿verdad? en la cuenta regular pues hay que hacer las preguntas una por una y entiendo que en Quizzits también en Quizzits hay que diseñar la pregunta también una por una esa es la experiencia que yo he tenido les quería dejar por aquí mi información mi correo electrónico si tienen alguna pregunta o duda cuando exploren la plataforma con mucho gusto yo les puedo contestar y les puedo ayudar en lo que necesiten son plataformas excelentes a mi me encantan a los estudiantes les encanta por experiencia propia así que quedo a su disposición y ¿verdad? y cualquier otra cosa pues quedo a su soldero Muchísimas gracias profesora Natali por tan excelente presentación los comentarios en el chat son muy positivos Muchas gracias Qué bueno así que nada agradecerles también a todos su participación y el apoyo a las actividades del CEA en breve van a recibir por correo electrónico una evaluación de esta de este webinar para que por favor tome unos minutos y lo contesten sus respuestas son muy importantes para nosotros también van a a tener disponible el certificado de esta actividad en la plataforma del CEA así que damos por terminada la actividad cierto que tengan una feliz noche y que descansen gracias por todos los comentarios y siempre a vaso al dele gracias